Quiero contarte que estamos participando en la estrategia Máxima Velocidad. Una estrategia donde nos estamos capacitando, donde estamos fortaleciendo nuestros talentos para poder transformar digitalmente nuestra comunidad. Estamos logrando un mayor aprovechamiento de la tecnología y también implementando la política de gobierno. Estamos preparando para la transformación digital y asumimos el reto de Máxima Velocidad de Minti. Al cual nos inscribimos para mejorar la implementación de la estrategia Gobierno Digital, fortalecer el trabajo al interior de la entidad y lograr avances concretos que beneficien a la comunidad. Con servidores públicos abiertos a la innovación con tecnologías de información, capitalizaremos tecnologías emergentes que generen confianza digital y mejoran la toma de decisiones inteligentes para la formulación de nuestra política pública Un Campo para la Equidad. Junto con mi equipo estamos comprometidos en la transformación digital del territorio municipio de Medio Baudó. En la pasada edición obtuvimos el primer lugar a nivel departamental y una muy buena ubicación a nivel nacional. Y por supuesto, la máxima velocidad, la innovación en nuestra tecnología como parte de nuestra política nacional. No podemos diseñar ninguna política pública ambiental sin la información, sin el dato, sin el conocimiento, sin la tecnología. Y así, mostrar nuestro liderazgo en la región a través de la transformación digital. Incentivar a nuestros clientes y usuarios para hacerlos más participativos digitalmente. Porque es la oportunidad de avanzar a través de los equipos de trabajo en la estrategia de gobierno digital, en un menor tiempo con la mejor asesoría. Sea esta la oportunidad para invitar desde la Oficina TIT de la Alcaldía de Bucaramanga a los líderes de TI, a los jefes de control interno, a los comunicadores y a los directores de los institutos descentralizados para que participen del concurso Máxima Velocidad 2019. Esta carrera nos permite avanzar en la transformación digital de nuestro hospital de cara a la prestación de servicios de salud de la población, contribuyendo de esta manera a la transformación digital del Estado. Esperamos que se une a esta carrera y justo contribuyamos en la transformación digital del Estado colombiano.